¿Quieres? ¿Quieres? Estoy encantado de regresar a mi país después de 18 años de que salí persiguiendo un sueño y regresar a la tierra de mi papá, que es Puebla. Que mi objetivo siempre era trabajar en Las Vegas, desde niño a los 6 años cuando yo descubrí la magia. Ese fue mi objetivo, dije yo quiero trabajar en Las Vegas y sé que es posible, porque para los magos no hay nada imposible, que fue lo que hablé en mi charla. Entonces fueron muchas trabas, muchos obstáculos los que hubo que brincar para poder llegar, pero si tú tienes un objetivo muy claro y haces todo lo que haya que hacer, lo vas a lograr. Y convencerte que eres digno de esa oportunidad. Y mi ejemplo más grande es, como se los platiqué, mi mamá, que cuando yo tenía 3 años de edad le diagnosticaron cáncer de seno, etapa 4, le dijeron, señor usted tiene 6 meses de vida, prepare sus asuntos. Y ella me enseñó que nada es imposible, porque ella ha cumplido más de 40 años de ser sobreviviente de cáncer. Como decimos en México, a mí no me cayó el 20 sino hasta hace poco. Y el estar preparando esta ponencia aquí en la Ciudad de las Ideas, me permite darme cuenta de lo que he logrado, viendo hacia atrás y decir, estoy muy orgulloso, muy contento, pero esto no se logra solo, se logra con el apoyo de muchas personas que creen en ti, que te apoyan, que te empujan, que en los momentos en los que estás abajo te dicen, adelante, te lo mereces, lo puedes hacer. Y el ejemplo o la motivación más grande que yo tengo son mi esposa, mis dos hijas, que me han acompañado, que han cruzado el país dos veces y que no les importa con tal de apoyarme, están siempre conmigo. Nada es imposible y ustedes se merecen disfrutar del éxito y de sus frutos. Ahora, no sé si conozcas el nombre del presidente que se encuentra en el billete de un dólar. Se llama George Washington. Y te voy a enseñar una ilusión bien interesante con la cara de George Washington aquí al centro. Pero fíjate bien en su cara y dime si George se parece a Benjamin Franklin, que está en el billete de 100, 200, 300, 400 y 500. Ahora, como tú puedes ver, estos son billetes de verdad. Ahí ves todas las marcas de seguridad. Y estos los puedes llevar al centro comercial, al banco, al casino. Pero hay un solo lugar al que yo nunca llevo mis billetes de 100. A mi casa. Porque yo tengo a mi esposa y a dos hijas. Y entonces, cuando ven mi dinero, ellas lo que hacen es desaparecerlo nuevamente y transformarlo en otra vez billetes de 100. ¡Wow! Hola, los saluda su amigo, el mago Armando Vera, del Hotel Planet Hollywood de Las Vegas, hoy aquí en la ciudad de Las Ideas, en Puebla. Saludos a todos mis amigos de Puebla TV. Las ideas al límite son la energía del cambio. 6, 7 y 8 de noviembre. Puebla. Change the world. Change the world. Es hora de cambiar al mundo. Es hora de cambiar al mundo.